Música Buenas gente chicos y chicas, vamos a Good War Petrayal, episodio 5 La bestia, y joder ya empezamos Fuerte con enemigos, vale, ese lo siento Pero le teníamos que pillar si o si para subir Vale, ya empezamos con Parte de esas que mueres Vale, cuidado con, uff, es cuando La cámara se mueve así O sea, me da un coraje, porque es que parece que Te vayas a pillar en un momento ahí de descuido Y te caigas, vale No hay problema Bien, avanzamos, vale, minotauros Jinetes, como no Ya tiene que venir de siempre a los mismos enemigos genéricos A molestar, pero nada No pasa nada, venga vamos, podemos con ellos, los llevamos Contra la pared, uff, es que tiene Un alcance demasiado grande, o sea, tiene un alcance demasiado Grande los jinetes Pues nada gente, como siempre, recordad God of War Betrayal, un juego exclusivo para móviles Lo estoy jugando yo aquí, pues, con un emulador Lo estáis viendo, pues, en la máxima calidad Posible tener en cuenta, pues, que se ve todo bastante Pixelado O sea, yo lo veo en una pantalla Totalmente pequeñita, o sea, como una veintena De lo que es realmente lo que estáis viendo aquí Ataca el muro agritado para destruirlo Vale Luego también recordad Que estoy jugando ahora mismo Todos los God of War En la máxima dificultad, ¿vale? O sea, estoy pasando ahora mismo Todos los God of War De uno en uno Para hacer Una especie de reto Bien, pero para hacer el reto más interesante Como este God of War Carece totalmente De lo que sería Un modo de Elegir la dificultad Uy, que me van a matar ahí Pues lo que he hecho ha sido Pues pasarme el juego Es decir, quiero pasarme este juego Sin mejorar Tal cual, ¿vale? O sea, con el personaje A nivel 1 Es decir, con las espadas Es decir, sin mejorar Y si pillo orbes rojos Pues que se queden ahí acumulados Tampoco Quiero usar magias Es decir, no quiero usar magias Ni la espada de Artemisa O sea, nada Es una manera más Para poder hacer el juego Que sea más complicado Porque tened en cuenta que No es precisamente difícil O sea, sí que tienes Que tener un poco de cuidado Con los enemigos Porque aquí los enemigos Cuando los tocas Tú recibes daño El ataque que te pueden pegar Los enemigos Puede ser bastante fuerte De momento los soldados Pues no es un problema Los jinetes Son un poquito complicados Por el alcance Y los minotauros Pues mientras no se toquen Físicamente No te van a destrozar Vale, ¿cuántos quedan aquí Por acabar? Vale, vamos a acabar ya Con este soldado Queda Queda uno ¿Dónde está el que falta? Mirálo, ahí está Acaba de aparecer Vale, por poco Que no quiero que me pegue Que vida tengo poca Tampoco quiero mejorar La salud ni la magia O sea, para que veáis Si me he hecho de jodido El reto Y yo en su día Me lo quería hacer el reto Como invicto O sea, sin recibir un golpe Pero Es imposible O sea, es demasiado complicado Tener un timing tan perfecto Para que no se toquen O sea, eso sería fácil hacerlo Si, por ejemplo Pues no tienes No tienes magias Vale Tengo que llevar Esa caja hasta donde estoy yo Pero claro Se caerá al suelo O sea, se va a caer en el suelo En ese momento Bien Vale, mira que hay un cofre Perfecto Un cofre De vida Vale, ahí hay otro de magia Pero no lo he usado Hostia, esto va a ser un problema Porque esto está Es que se está spawneando Esto de soldados Vale, cuidado Bien Es que se están spawneando aquí Una cantidad de soldados Y el problema es eso, chicos Que tú los estás tocando Y te están haciendo daño O sea, me están haciendo daño Solamente por Por tocarlos Vale Perfecto Movemos esto Este fuera No, no Hostia, este aquí Me rodean Me rodean No, no Esto es demasiado injusto Bien Por aquí no se puede pasar O sea, se la puede mostrarlo antes Y ahora lo que tengo que hacer Es llevar esta caja Hacia aquí Llevamos poco de nivel En verdad Llevamos poco Si ha sido entrar en esta zona Y ya está Y el nivel Se llama la bestia Pero de momento Va a ir otro soldado Normalmente Estos soldados amarillos Que veréis por el mapa Es como para señalarte Como el punto de control O para señalarte El final del nivel Ahí estoy viendo uno Pero es que me extraña Es decir Se ve demasiado pronto Que haya un Que sea ya el final O sea, llevamos Cuatro minutos Los niveles Sí que es cierto Que suelen durar cinco Pero tampoco Vale Dice El gigante desencadena Destrucción Aterrorizando Partanos y enemigos Vale Y míralo Aquí está Argos Te voy al monstruo Y lanzarlo a la alcantarilla Para atraparlo Vale Pues aquí tenemos A Argos de nuevo Y he dicho Que lo vayamos Llevando a la alcantarilla Pues nada Pues le hacemos El combo este De ir pegándole todo el rato Que cada vez Que cada vez El pegas Con el primero Pues retrocede Mira Que creo que Que es por ahí Cuando se va a caer Ahí estoy viendo agua Yo creo que sí Que hay que Llevarlo hasta ahí Me estás acabando Se cae Sangre Me da honor Perfecto Has conquistado El gigante Argos Lord Kratos El victorioso Honor y gloria Para los Kratos Esta no es mi victoria Lord Kratos Bueno O sea Esto Has conquistado El gigante Argos Que pasa O sea Lleva tu marca Sobre el pecho Te digo que yo no maté A ese gigante La bestia Vale perfecto chicos Pues aquí Despedimos God of War Betrayal Espero que os esté gustando La serie Muy buenas Y hasta la próxima